Hoy me ha tocado a mí rendir cuenta de lo que he hecho en este periodo que pasó en el año 2016. Yo soy partícipe y presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial. Si bien es cierto, esta Comisión tiene algunos trámites, entre ellos tenemos 83 trámites que son exclusividad del Consejo en su aprobación. Exactamente son 39 trámites de partición, un trámite de revertir una donación que es exactamente de la señora Emma Guadalupe Puerta Chihuahua, un trámite de permuta que es de la señora Luz Angélica Parreño Quito y dos viejos perros. También hemos realizado 150 trámites que son aprobadas por el señor alcalde, o sea por el Ejecutivo, pero que antes que él las tenga en sus manos y en su poder, pasa por esta comisión que es justamente la Comisión de Ordenamiento Territorial. Y es exactamente que son 53 trámites de fraccionamiento, 68 trámites de rectificación de linderos, medidas diarias, 8 trámites de excedentes, 4 trámites de reestructuración y 17 trámites de unificación. Aquí han habido estrategias que se han implementado para promover tu mismo y más que todo promover los resultados para los mismos empresarios en cuanto a seminarios y en cuanto a cursos que se dan. Uno de ellos es una feria turística Camino Cruces Díquez en la provincia de La Suárea. Otra era la feria Agrícola Productiva en Jugará, provincia de La Suárea. La tercera es una segunda caravana noramazónica de Ecuador, Perú, en Cualtapo, en el Cantón Guapillas. La cuarta es el lanzamiento de una campaña turística al RIC-Ix Ecuador y rueda de negocios de operaciones turísticas en Piura y Perú.